mi gente estamos aquí súper contentos con todo el equipo de trabajo detrás de la cámara original santo bacanos fm jota la bestia y todo el equipo ya tú sabes vamos a formar parte en el evento hoy de jaco forever la vamos a partir si dios quiere así que todo el mundo que vaya para abajo y aguante esta explosión bueno mi gente ya tú sabes todo no es risa y fiesta estamos aquí en la vez que vamos a coger el barco de ahora lo vamos a tenerife terminamos de hacer las cosas aquí en gran canaria ensayo con la bailarina para el día 7 conciertos de dale y nada poco más estamos aquí mira con el mejor productor de gran canaria otra la bestia siempre somos originarios bueno mi gente estamos en tenerife muchos piensan que todo es fiesta y que todo es bachateo ya tú Pero hay que trabajar bien duro Ustedes no saben la noche que se pasa uno en el estudio Trabajando, metiendo manos Y ahora estamos aquí para romper el show esta noche en muñeta Ya tu sabes, la vela La tenemos aquí ya desde Italia ¡Israel es Broadway! ¡Israel es Broadway! ¡Israel es Broadway! Te deparate Te... Puedes marate A ver que te parece Un cosito por ahí No papi, esto Bueno, gracias, cabrón Es duro, papi Mira esto, papi, graba aquí Ya tú sabes, aquí Muchas gracias a Supreme Style Show A los hermanos Asu y a Asa Por la confianza, hermano Ya tú sabes, esta noche vamos a partir en el concierto de Dale Así que no puedes faltar Puedes marate Te te con el bate Cantan En la noche vacila y el tremendo alor Ella se viste de Gucci De marca siempre Su ro... Pa'l techo Pa'l techo Vale, necesito que me suba Tanto el sonido La voz tuya Y este micrófono El tuyo te lo bajas un poco El dedo se lo subo Y la música te la subo Si, si, si 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 Yo Me rompe Y Echale un poquito de delay Quítale un poco Un poquito Esto está rico M�� T traps Quiero Echale un poco Metiendo manos, nos vamos para el concierto de Dale, puñeca Y detrás de la cámara, el duro Dayball ¡Make it day! Bueno mi gente, andamos aquí súper contentos Nos vamos para el concierto de Dale con todo el equipo de trabajo Súper, 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 súper contentos Detrás de la cámara Dayball, Johan, Jota la bestia Y el guitarrista más duro de toda esta vaina, Julián Foronda Ya tú sabes, vamos a liarle esta noche mi gente Me quité, yeah Bueno mi gente, dale las gracias a Heidi TPL Así que síganla en su Instagram Mira las 13 de me hizo, soy súper contento Chequea esto, que esta es la grasa, la verdadera vaina, papi Ya tú sabes, aquí no le bajamos a la movie Heidi, síguela Pa' que te dé barate Pa' que te dé con el bate Y tan, 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 tan Me lo baila como danza Mi cama suena Mi cama suena Mi cama suena ¡Suscríbete al canal!